Es que son reflejo pues como los trajes que lleva Pablo Iglesias últimamente, que le quedan grandes. Pues este presupuesto es grande para la situación que tenemos. Si estuviéramos subiendo un 3, un 4, un PIB... Pero todo el gasto por populismo que se está diciendo, como habían dicho los dos Carlos y Fernando, es que no hay dinero para hacer eso. Y las cuentas según las haces es que son mentira. Por mucho que hay que igualar el impuesto a patrimonio en todo el Estado, pero es que quieren subir sucesiones, donaciones, patrimonio. Subir IRPF, pero vamos a ver. Todo lo que han anunciado hoy, porque esto operaciones de marketing, como ya sabéis, tú ver las cuentas y estimar lo que van a recaudar son 144 millones este año y 356 el próximo. Pues eso lo gastan los coches de los ministros de Podemos o el Ministerio Este de Igualdad en cualquier tontería. Luego, el IRPF a las rentas de capital de 200.000 euros, superiores a 300.000, eso queda muy bien para los mítines. Pero es que eso es muy poca gente, porque la gente tiene que darse cuenta que los que de verdad tienen patrimonio y gestionan, ¿qué hacen? Pues la nómina esta la pones bajas, no te vas a poner tú la nómina de una empresa que controlas, voy a ganar 500.000. Pues no, pues te haces una socimi o te haces algo, una socimi, perdón, una SICAP, te haces algo y coges el dinero de otro lado. Pero es el populismo, los ricos van a pagar más, que no, que es muy poco dinero. Y luego, como bien ha dicho Carlos, los planes de pensiones.